Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado No me interesa tener novio, esa es tu historia, ya lo sé todo ¿A quién crees que engañas? Él es lo que tú más quieres ocultar, no tratas Es hermoso lo que sientes, no lo disimules, bien sabemos dónde está tu corazón No van a oír que lo digan, no, 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 no lo sueño es, no lo niegues Jamás lo haré, no hablaré de mi amor Creía y haber aprendido, siempre al inicio es hermoso Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso Ya lo entendemos, que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos Date cuenta que lo vas a hacer, no voy a admitirlo, tienes que aceptarlo, muy enamorado estás No van a oír que lo digan, no, no, ya pide que tus sonrisas de amor No hicistan más, no diré que es amor No pidan más que lo digan, no harán jamás que lo digan Su orgullo no deja que hable de amor Nadie sabrá, no hablaré de mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.